Yo soy bien de abajo Que quisieron robarme Y si perdí cosas Salvé lo mejor Hoy tengo el orgullo De no doblenarme De saber que nadie Me vendió un buzón Por eso mi tango Nació retomado Porque me he cansado De ver aguantar Cuando creo en alguien Me pongo a su lado Y si estoy jugado No me vuelvo atroz Y si es que mi vida La vivo a los altos Tengo tanto asfalto Que caigo para Mi barrio y mi gente Escuchan mi querido Y a los barquinazos Aprendí a cantar Como un canto arisco Donde el sol que muerdo Calienta mis labios Para protestar Soy sangre rebelde Muchacho de abajo Y yo creo en mis brazos En lo que ellos dan Y del lado izquierdo Me caigo a pedazos Cuando unos ocasos Cuando unos ocasos Me miran de mar Y si es que mi vida La vivo a los altos Tengo tanto asfalto Que caigo para Yo soy bien de abajo Y anduve a los tumbos Cuerveando a las malas Y al fin Le gané Más los bailes Más los bailes Más los bailes Pruendoso Y yo creo que Que caigo para Todos los bailes Gracias.